Un brote viral de neumonía en China se encendió a final de diciembre de 2019. Es un nuevo virus dentro de una familia que se denomina coronavirus. A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. Desde la cero comienza el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero a quedarse en casa y a aguantar. Y quiero que le queden claro a las personas que no cumplan con el aislamiento que van a ser detenidas. Quienes que mantenerte desde el interior de la arena. Que se queden en casa. No estamos en vacaciones. Anunciando la creación de un ingreso familiar de emergencia. Algunos dicen que desde la madrugada la gente ha comenzado a llegar a este lugar para tratar de ser atendidos. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. La primer paciente que nosotros habíamos confirmado acá en la provincia de Jujuy ha sido dada de alta. Hoy empieza ya a funcionar este hospital modular de campaña. Desde el viernes 10 que viene, todos los jujeños en espacios públicos tenemos que usar obligatoriamente el barbino. Estamos en condiciones sanitarias que nos permiten, bueno, ir recuperando la normalidad. Este primer día que empezamos a poder salir. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, le vamos a hacer una presentación poniendo a disposición a Jujuy para que algunos clubes puedan hacer pretemporada. Después de 55 días sin casos por COVID-19, hoy la provincia vuelve a hacer noticia. Gerardo Morales decide volver a fase 1 en por lo menos 4 ciudades. Tremendo, también en la cantidad de autos. Hoy domingo, era para un llamado telefónico, decísimos, pasó para el 12, el día del padre. Le estoy diciendo, le estoy contando a la población, que hay un 80% asintomático. La provincia argentina de Jujuy se ha convertido rápidamente en uno de los focos de la pandemia de COVID-19 más preocupantes del país. Pico de casos en la provincia, 357 nuevos casos de COVID en Jujuy. Hoy está superando los 3.000 casos de COVID-19. Decidimos realizar un programa especial de esta edición número 69 que va a ir el domingo. Estamos ahí, ansiosos por recibir la primavera, por recibir el día del estudiante, por recibir una nueva estación del año. Los medios de comunicación que han permitido que en este tiempo difícil, ningún hogar se quede sin la presencia de María, que peregrinó a cada uno de nuestros corazones durante todo este tiempo. Vamos a tratar de consensuar, obviamente con los gremios, pero algo presencial tenemos que hacer. El primer vuelo regular, después de 7 meses, desde Seiza hasta San Salvador de Jujuy. Bienvenidos a la provincia de Jujuy. Yo cuando vi en esta Navidad tanto descuido, lo llamo a la reflexión a todos, el problema no está superado. La primera persona mayor de 60 que será vacunada en este lugar tiene el turno a las 14. 14. Una emoción tremenda, sobre todo una tranquilidad, ¿no? Se lo ve emocionado por recibir. Sí. Yo a mis nietos no los he visto durante un año. Son momentos especiales que se viven durante esta pandemia. Saber que va a recibir una dosis y que va a poder de vuelta abrazar a sus nietos después de un año es realmente un lindo testimonio. Hay gente que piensa que ya está, que se acabó, que no pasa nada, pero no es así. La posibilidad siempre está. No solo de una segunda, sino que después de una segunda, una tercera. Y lo que al mundo le depare está entre nosotros, está en Jujuy. No se fue de Jujuy en ningún momento. COVID está... No se fue de Jujuy. 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 No se fue de Jujuy.